Buenos días, buenos días para todos los que se van conectando, que se quieren conectar a nuestra transmisión Les informamos Que estamos esperando al equipo de Patrón Neto Vamos a sacar lo que, ayer en una transmisión que hicimos en Facebook, los estamos esperando La pala Rosario Ya está abajo, ya está lista Bueno amigos, por ahí viene el equipo ya, viene todos los, el equipo de colaboración de Patrón Neto Tamaulipas, presente número uno Amelia Gutiérrez Vicente, saludos Patrón Neto Miren ahí viene la camioneta que transporta el equipo de Patrón Neto Buenos días, saludos de San Antonio, Texas, muy buenos días a todos los que se van conectando Buenos días a todos los que están escuchando esta transmisión Ahí viene todo el equipo de colaboradores Vean nomás ¿Qué pan son? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Parece que se cayeron de la cama ustedes ¿Sí o no? ¿Qué onda con usted? Aquí andamos, gusto verlo eh Qué gusto saludarlo Igualmente ¿Y todos los demás que vienen dormidos o qué? ¿Cómo están? Bien, gracias, buenos días ¿Qué onda con usted? ¿Cómo está? ¿Cómo anda el hombre? Bien, bien ¿Qué onda con usted? ¿Cómo le va? Bien, 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 ¿qué andamos? Pásenle bienvenidos Sí A madrugada ¿Qué onda contigo cabrón? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien ¡Ira! Ustedes venían besándose ahí ¿Eh? ¿Qué fue tílico? Buenos días No te puedes enderezar cabrón Te traía el noblado ¿Te traía el noblado, hijo, qué? ¿Eh? Desenróllate Desenrózcate Oye, estás igual que el tío Chivalo, tú ¿Cómo estás? ¿Qué onda contigo, canijo? ¿Cómo andamos? Dame un beso, hombre Pásale, pásale Pásale ¿Qué onda, Javi? Le trajimos aquí a Marisquero Un hijo de él ¡Órale! ¡Qué bueno, qué bueno! Para que vean que también salen crías por allá ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo habías? ¿Por qué no lo habías visitado tú, Marisquero? Pues ya ve, mira Eres hijo mío Bienvenido al árbol de la felicidad Está haciendo frío Es una mañana fresca Sí ¿Qué se le hace por aquí, coyote? No, bien Me nomás me miraba los videos Pero qué, ahorita Ahorita que llegaron Una mañana fresca ¿Qué les parece? ¿Esa planta de qué es? Es frijol ¿Y ya dio o qué? Ya, ya, ya está ¿Y cómo da? Ya está para unos días Hoy nunca he visto nada ¿No he visto una planta de frijol? ¿Usted tampoco, coyote? No ¿Es frijol? ¿Es frijol? Me acuerdo cuando iban a una carretilla Y sacaron un puño de cacahuate Y nosotros ¡Ah, cabrón, cacahuate! ¿Nunca habíamos visto cacahuate? ¡Ah! Pero no, la otra vez Pero vengas para acá A ver A ver, Rosario Tú eres el chaca que No, 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 coyote Sí te lo sé comer del modo que me digan Para el plato sí es especialista Ya servidito Bueno, aquí nos dijeron que sea frío Pero trajeron alcovito Miren Estos son los ejotes, miren A ver, pésame ese Este ya está Nosotros le llamamos cosagüe o zarazo Este lo abre el ejote Y ahí tiene el grano Ese ya estando en ese Ese es el frijol ¿Y ese qué tipo de frijol es? El frijol Se llama reina la variedad Pero es el frijol El que comúnmente se siembra aquí ¿Cuál es el tipo de frijol? Aquí no hay No hay ni frijol negro No se usa No Ni el bayo Aquí no se siembra Ese es el amarillo ¿Se pone a coser o cuál es el proceso? ¿A secar o qué? Se pone a Hay que arrancar A unos días más Hay que arrancar Pero de loco Hay que arrancarlo Hay que cortarlo Y hay que ponerlo a secar Pero no se saca Se deja así con la Sí, se Se amontona Se hace un solo montón Nunca lo habían visto No Pues ya ven Fíjense que hay muchas cosas Que no ha visto uno Y bueno Con no sé Lo de esas Son las matas de calabaza Calabaza le llama uno Aquí a esa No sé si De calabaza sí he visto Aquí también tenemos una Nunca he visto Y esa hilera de rábanos Ese surco de rábanos Que desembrota Todas esas orillas ahí Y ya hay rábanos Y aquel es maíz El maíz que se siembra aquí Maíz normal Blanco ¿Es frijol? El señor tiene 140 años ¿Habes visto frijol? ¿140 años tiene, Télico? 140 años En los que le faltan En los que te faltan, canejo Qué bárbaro Mira, para que te hagas una punta Antes de ser diluvio Antes de ser diluvio Hola, frijol Mira, coyote Nosotros aquí tenemos una Un platillo que le llamamos barbacoa Completamente diferente Del que usan ustedes allá Entonces ahora quisimos Prepararles una natatema Que le llamamos nosotros Se usa Normalmente en una olla Metelo en En la natatema Y guardarlo de un día antes Y a sacarse Ahí lo tenemos en En el hoyo Ah, en el hoyo Sí Rosario Sí, he visto el video Y cuando lo sacan del hoyo Bien seco Porque se les pasó No tienen que cuidar Ándale Mira El secreto está en que no se debe de resollar Ojalá que salga quemada Para quedar mal Hijo de la chinga Vamos a sacarla Vamos Yo pues tengo un negocio Pansón Aquí está la pala Para que la saque Yo la Yo la Tape anoche Hoy te toca Hoy te toca Ahí está No manches Como quien dice Vamos a sacar un tesoro Ándale Este es el tesoro De los pobres, ¿no? Usted sabía que el lujo de un rico Es comer como un pobre ¿Sí sabía? Aquí Nosotros estamos de lujo Aquí había Aquí había un rico Muy rico ¿Está frío o qué? Está frío Había un rico muy rico Que Que contrató una señora Se trajo una señora de un rancho Y le hizo una casita de adobe Adentro de su jardín En su casa En la esquinita allá En igual de poner un bracero Puso a la señora Le pagaba a la señora Para que viviera ahí Para que le hiciera tortillas Y frijolitos En los hornillos No era tan tonto el amigo ¿Eh? ¿Cuál era el mejor lujo Que podía tener el señor? Ese, ¿verdad? Sí, sí Claro Ya ves Saludos de Guadalajara, Jalisco Y se manda saludos Coyote A mí sí me las hacen diario Aquí hay una, mira Aquí hay una Y aquí doña Mari también ¿Eh? No, ya no hay Pero también hay que ser Te manda saludos a Guadalajara Te manda saludos a Guadalajara Manda saludos a Guadalajara Coyote dice la gente Que le prestamos una cachucha Aláve ese Aláve Que no tenga ninguna fuga Que no tenga ninguna salida De calor Que no tenga ninguna Ese es el secreto Para que salgan buenas las comidas Escape de vapor ¿Eh? Escape de vapor Que no salga Que no tenga ningún escape Ni de vapor Ni de nada Es muy diferente A la barbacoa Es muy diferente A la barbacoa Que se usa Para allá Para el sur Y Como dijo el otro Tenemos Tenemos que leer Informarnos Que la barbacoa A todo el tipo De carne Que se cosa De alguna manera A otra Le puede llamar Barbacoa Ahí está la vasija Mire Ahí está la olla Previamente ayer Se puso a A quemarse Todo el hoyo Con leña Sacude lo que tiene arena Enchiladas Vean que sabrosa Enchiladas Enchiladas Andale Enchiladas de hoyo Enchiladas de hoyo Uy gordo Si si quiero Si quiero Que bueno Buenos días Buenos días Jorge como estamos Le presento al equipo Mi amigo coyote El avi El pepino Y todo su conjunto Show Mucho gusto Que vamos a la orden Toda la gallana El 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 tiene Es muy amigo De nosotros El cuenta con una página Que se llama Algo bien Algo bien No se si lo hayan visto Por ahí en alguna ocasión Tenemos poco Haciendo videos Y los admiramos Mucho a todos ustedes Muchas gracias Es de aquí De aquí De aquí de un pueblo Aquí muy cerca De aquí de nosotros Muchas gracias Delico Llegaste con suerte Papá Mira Al amigo joker Usted no más diga Y a su exnovia Martina De una vez Al amigo joker Y a su exnovia Martina A la exnovia Es de él No de joker Ah Es tu exnovia Dile textaño Martinita Textaño Martinita Oh baby Oh my god Que bárbaro No pues Miren Allá viene Allá viene El que nos ayudó A hacer la barbacoa Allá viene En aquella troca Es barbacoa De res Es barbacoa De res Aquí Nosotros Este No Una cosa No más mala No es tan Y ojalá Que esté carbonizada Para que tenga chiste Para pelar No desayunar Ahí viene el borre Espérate Allá viene Es el de los créditos Y Pues lo esperamos Si fue el que la hizo Y Si ¿Sabe qué compad borre? Usted va a ser El de la bronca Si, si Claro que si Y quiero mandar un saludo Para nuestros amigos Jonke El cuñado Jonke el cuñado Wow Muchísimas gracias A nuestro amigo Juan Carlos Guerrero Sauceda Es un tipazo Ese hombre La mera verdad Fuimos por allá nosotros Y me dejó Asombrado Hicimos una transmisión De ahí con él Y la siguiente transmisión Me dijo No la hagan Pónganse a hacer una comidita Y a comer Déjense de eso Hay que disfrutar Hay que disfrutar Un momento ¿Dónde tiene Jonke? En Tijuana O en California Ah Tenemos ganas de ir a Tijuana Pues Nomás es cuestión Gente que es cuestión de ahí Nos vamos todos Los plebadas juntos Necesitamos contratar Un trailer De Jonke el cuñado ¿Eh? ¿Sabes quién está puesto Y dispuesto? El guapo Rosas Hay que pegarle el grito Y nos vamos todos En el camión Se viene para acá Y tiene dos el cabrón ya ¿En el camión? Dos tiene ¿Cómo vamos a hacer 62 horas? Pues yo creo que Él hace como cinco días Que quiten los asientos Que le pongan Por los colchones Por las que hagamos Pero no Vénganse con pavorre Claro que nos hagamos Pero quiten los siete días Así es Jálese con pavorre Porque ya está La valla en la mesa Pues ahí está Pues ya vea que pavorre Lo ventajamos Llegó a la tierra El tomate ¿No? Así es No el jitomate ¡Vale! 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 ¡Madre! Coyote El jitomate El tomate Es un chiquillo ¿No? ¡Hoy lo! Ya va a empezar ¡Va a empezar! Ya comenzó ¿Qué rollo? La vasija es tuya A ver pavorre Vamos a esperar Adelante Sí pues como vieron Ni siquiera lo hemos visto Adelante No lo hemos revisado Miren compavorre Este Casi cinco mil Todos ellos son el equipo de Patrón Neto Ya tiramos el gusto Allá en Guadalajara Sí señor Allá los saludamos Recuerda Allá andaba el compavorre En los Guadalajaras A ver Quizás Miren No tiembles No tiembles No ¿Qué pasa con el cojote? Ah Viene ¿Qué pasa con el cojote? Ah Viene No te preste ¡Ey no se lo lleve! No te preste ¡Eres soy yo y se los voy a estar para allá! Yo también quiero Dele Deje un poquito ¿Qué pasa con el cojote? Llénense, llénense, llénense con el cojote Con el cojote una vez ¿Qué pasa con el cojote? 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 Don Pacoyote Esto es una barbacoa Claro que le ponen sus costillitas Le ponen Ya, papas Sus papitas Huele bien, huele bien Doña Mari, pongo una salsa Una Una Sí Ahí, ábralo, porfa También nos acompaña Doña Mari Aquí, ¿no? Doña Ramona no vino porque Se encuentra medio Medio Indispuesta Rosario ¿Dónde anda? Uy, le voy a tomar una foto Mira como cojote Y le damos onda al celular Y no la chingamos Estamos salvando aquí Para la preparación Bueno, le pongo la tapa Para que no se fríe Sí, por favor, no ¿Ya puso la salsa Doña Mari? Aquí la traigo ya Aquí está otra abierta Eh, Jorge ¿Dónde me metió, pues? Aquí andamos Aquí andamos Sopa fría Sopa fría y frijol puerco La sopa fría Pues la más tradicional Que se Que se ha usado Todo el tiempo Lleva plátano Ese es el El secreto De la barbacoa Que completamente Como la Costumbran y la sirven Allá para el sur Está muy buena Buenísima está Usted sabe que la carne Nomás con que le echen sal Y la cosa No está muy buena Porque sin sal A mí se me hace muy mal Alije la chingada O qué le parece Lo que nunca habían visto No le tocó ver Unos perros Allá ahorita Mire, ahí andan Esos ¿Habían visto un perro Que se come otro perro? Ah, no Yo ayer miré el video Y no Ah, bueno Allá se lo están comiendo Allá a la vuelta Allá donde se toparon Con mi hermano Como unos 30 metros Por acá Se come un perro No lo hayan echado ahí ¿Y usted qué cree De dónde son las costillas? De dónde cree Que son las costillas Que están ahí Se las tuve que quitar A los cabros Para completar Uy, pero eso nomás Las hacen las hienas, ¿no? Pues supuestamente ¿No vamos a comerlos Con otros? Pues está Está de la chingada Porque No se me hizo muy Muy legal eso Muy sano No, pues al paso que vamos Agárrense los gorditos ¡Garr! ¿Dónde me meto? ¡Doy Amari! ¡Hálese! ¿Plátano? ¿Plátano? ¿La sopa? Yo creo que cuando Cuando estábamos más morridos Mi hermano usaba Sopa de arroz Con plátano Mire, esa es, mire Y lleva pasas Es de codito Es sopa de codito Pues uno le llama sopas Muchos le llaman sopas Cuando tiene caldo Que ya es sopa Pasta fría Pero esta es pasta fría Bueno, así de que acá La conocemos nosotros Como sopa Sí, sí, sí Es que en la bolsa Ahí dice también Sí, es que es como sopa Sopa de fideos Sopa de pasta Pasta de sopa Fideos Luego lo revuelves Y si tienes un quesito blanco Y se lo quieres espolvorear Se lo pones Ah Y si es de por allá De La Ruana También La neta, la neta Como Coyote Nos regaló Le voy a mandar un saludo A mi amigo A este A Memo El Morelia Memo Valencia Nos regaló un queso De La Ruana Rayado Oiga La neta No me gustó el queso Comérmelo De otra manera Pero rayado En enchiladas En envueltitas Mazatlán Hijo de su chingada Madre que chulada Ándele Haz de cuenta Rayadito Lo mejor Así es Ese es para eso Sí pues Porque Lo agarré Yo me le quise comer Un pedazo así Normalmente Y no Sí, allá está Pero vamos Tiene que traer más ahorita Ok Ahorita que hay una chancita Ahí mero Pues ese pinche dicho Fíjese mi amigo Alma Bustamante Perdón Amiga Deberían de darle de comer No, si están gorditos Están gorditos los perros A ver Es que sí somos Nosotros Compaborre Mande No ando enojado Pues fíjese que me estoy queriendo enojar Porque tengo tres Tres poderosas quijadas Aquí que me están haciendo Venga doña Mari Usted va a hacer la que Aquí para que le eche la mano Usted le ponga la comida Si quiere No, está muy bajita doña Mari Que mejor le ponga aquello doña Mari Y el borre ¿Vale la comida? Sí Ya está Está más bajita doña Mari ¿Qué me está diciendo? Bueno porque Venga doña Mari ¿Quiere participar? Sí, sí Pues le digo Que participe A ver compaborre Échale siete costillas Dos lomos Para el amigo coyote Porque ¿Cómo es el sapo de la pedrada? Dice Déjense la calle Las cucharas A ver gordo Tú Ahora yo te voy a mandar a ti ¿Qué hay que ponerlas para allá? No ¿Qué hay que ponerlas? Ponlas No, no, no Ya agarraste a doña Mari Ya agarraste a doña Mari Y ahora te agarro a ti cabrón Dice Es ensalada Macaroni En su tierra será ensalada Pero aquí es sopa Es sopa Aquí es sopa Y los regionalismos Ustedes saben que no se pueden cambiar Compa coyote Ando sobre usted Quiero que me diga Aquí están las tortillas Mire A ver panzón Distribuye las tortillas por favor Por favor Yo le voy a poner la vara bien alta ¿Por qué? Porque yo a esto me dedico ¿Ah sí? Aquí está Entonces Oiga Entonces no podemos engañar a un dragón Ni a un gordo Ni a un gordo Mucho menos Mucho menos Mira Allá tengo un negocio De barbacoa Sí Entonces vamos a ver A lo mejor nos llevamos La receta y vendemos de esta Pues fíjese que le voy a decir algo No más mala No creo que esté Ahí están las tortillas Están las salsitas Para que vean que ahí está el perro Que no fue Ah no fue Ahí está el perro Es salsita Ahí hay salsita Banderita Con pa coyote Pero usted manda Y hay picada bandera Lo que le gusta poner Naturalita Ahí están No diga No más saborela Disfrúzela Y ya usted va a decir Si le gustó Diga Y usted diga ¿Sabes qué? Valen para pura chingada Para preparar esto Lo vuelvo a decir nuevamente Si no Ahí sigue comiendo Siga comiendo Se lo vuelvo a repetir Es un platillo tradicional De Sinaloa Esta preparación de barbacoa Porque luego vienen los comentarios Y dicen Eso no es barbacoa Usted sabe que los regionalismos Son regionalismos Vamos a ver Pues huele muy bien Vamos a ver que tal Huele muy bien Hay usted saborela Y ahorita Y es muy raro Que esta no va a cortarse Para que se diga Exacto Le digo para hacerle una cuchara Al coyote Para que pruebe la sopita Ahorita también por favor Bueno este mariquero No podía hallar Otras cucharas más grandes Trajiste de las Eh parecen que De los de palito de gelatina Eh parecen que iban a comer gelatina Y cuantas horas dura en el pozo Desde ayer la metimos A las 6 de la tarde Desde ayer Eh Que horas son Son las 9 de la mañana 14 horas Y si la dejamos para mañana Esta igual Ahí se puede quedar Ahí se queda No hay pedo No hay bronca No se quema Está con carbón Si fuera con leña Si estuviera ardiendo Un leño adentro Se quema Se chinga Pero como no Le digo algo Jamás va a probar Otra sopa tan buena Como esa Y es regional No, no es Que digas tú Dice Es ensalada Ensalada Macaroni Aquí Oye ese hijo De la guayaba Sírvete a tu gusto Sírvete a tu gusto Me serví poco No mucho Eh Lo bueno es que estás De ganado Papacito Mira Lencho ¿Qué te diré yo? Pues nada ¡Grabale Lencho! ¡Grabale Lencho! ¿Qué me vas a decir? Porque Qué buen recibimiento No, muchas gracias Es lo Lo mínimo Que ustedes se merecen Se merecen eso y más Porque cuando vamos para allá Hijo de la chingada Haz de cuenta Que somos los reyes romanos Nosotros Está caliente A ver compa coyote ¿Cómo le ha visto? Yo soy un uniforme de especiales Está lleno de todo ¿Ya probó los frijolitos? No, no hay huevos Hay huevos Pues fíjense que Humildemente Dijimos con qué podemos Recibirlos a estos gallos Por los camarones La otra vez ya Dijimos Ah vamos a almorzar A almorzar un aguachili ¿Un aguachili? Ya me entro en tu carilla A ver te van a hacer comerte Un camarón crudo otra vez Ah tú me recuerdas eso No, acá no sentía adentro Que se me mecía todavía Yo el camarón Y el camarón adentro Ay terreno amplio ¿Está en el mar o qué? Este tilico Si mastica Trae buen carburador El vato Muy recio Cuatro gargantas Es cuatro gargantas Pues como dijo Marquitos En el caso Tengo que decir Que está buena Porque si no Ya no me van a invitar ¿Qué Marquitos? ¿Cómo está el David? ¿Qué potón Dije que está bueno o qué? Es carne de res Y de puerco Junta ¿No? Dime esta Dime esta Dime esta El chivo carero ¿Dónde está? ¿Será ese? ¿El chivo carero? Ese Hola Hola ¿Aquí comiendo? El chivo carero Lo que quiera menos carero Y no es mentira Todo lo que sea Menos carero Solita ¿Qué güey Rosario? No tiene tortilla No y ahorita Ahora si estoy como El perro el carnicero No Ahora si La neta La neta Hay cosas que no se valen Y estar detrás de aquí Con las manos ocupadas Es un martirio La neta ¿Qué es el Encho? ¿Graba? Sí pues graba No más que cuando Cuando se inviertan los papeles Usted mastica y trague ¿No? Ándale pues Qué bárbaro Muy ferecitos Ya le dio hambre Ya le dio hambre Está de lujo ¿Qué le parece La El sabor De la barbacoa Es muy diferente A la de ella Pero también Está muy perro Sí es muy diferente Con permiso Ahora si La pusieron Difícil Porque Ahora cuando vayan Los tenemos que sorprender Con un platillo Más bueno todavía Uy Dice el maricero Que quiere comerse Unas sabrosas Deliciosas Y suculosas Rata de campo De San Luis Potosí Buenísimo El caldo de rata El caldo de rata Pues dice la gente Que es muy bueno ¿Sabes qué? Así no me comería yo La neta La neta Un preparado de chango De chango De chiapas De chango Ese si no Hay como birria Dice un amigo aquí Que si de esos frijoles No será el del último saco ¿Qué sabe? Al burero Nomás del Doña Mary ¿Cómo dice este lado? Dice felicítenme a mi hermana Romy Que hoy es su cumpleaños Amelia Gutiérrez No, no Un saludo para Romy Que hoy es su cumpleaños ¿Qué es compa Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? ¿Eh? Yo como parado Que pase un gran día Yo como parado Para que quede para más Fuerte abrazo Nuestra amiga Romy Pase lo bonito Ahí quedó amiga Saludos 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 patrón Neto desde Llamaros Frijoles chinitos Como los que Saludos Saludos para Tierra Caliente De Ciudad de Altamirano Guerrero Saludos a ese coyotón Y a todo el equipo De Patrón Neto ¿Ya vieron los perritos Que andaban ahí? Le andaban huyendo Al coyote Aullando Dijeron Llegó más carne al campo Llegó más carne Ey No trajimos más silla No trajimos más silla Un pavorre No lo traje Ah De tomar De ese nos durmió Oye Gordo Y lo de tomar ¿Qué no trajiste? ¿Qué no me dijiste Que traías bill Ay Que no sé qué chingado Esa sí No te la perdono No se está en el felico Para los plebos No hombre Qué bárbaro Contigo Gordo ¿Qué? ¿Cómo la ves? Está muy bueno Está muy sabrosa ¿Qué? No la pusieron dura Para cuando vayan Uy gordo No 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 Para cuando vayan Qué platillo exótico Les vamos a hacer Y que esté bueno Sobre todo Con esto Esto nomás comienza La ves que vino Comió opciones Ah bueno Agárrese Agarren Agarren potencia Porque Yo no sé Quien de la bola Vaya a pagar el pato Porque Está bien variado Un armadillo Gordo ¿Ya lo han probado o no? Ahorita que venga Le sirva Sí Sí Ahorita que venga Primero están los dientes Que los parientes Nada Se le ve enfriar Mira ya Ahí le servimos Sí 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 te entiendo Pero tú no me entiendes A mí Ese es el problema Ese lo sirvieron Aquí a Ana Jorge Sí Debiéramos Ah caray ¿Quién llegó? Ah Compañero de Jorge Y la moca ¿Dónde la dejaron? No vino Tenía tos ¿Todos? Ajá No le iban a dejar volar ¿Qué dijeron? No, 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 no ¿Se vinieron a donde? ¿Culiacán? Sí Doña Chipotes Ah no sé Doña Chipotes Es de por allá Saludos al equipazo De Patrón Neto Soy de Guasave Federal Ah cabrón No entendí Federal ¿De caminos o de caminos? Ese mariquero que agarra un poquito el celular Para que No, no ¿A qué va a agarrar este chingado? Ahí anda con ¿Y quién es el más bueno? Oye Oye Dile a este que se venga de ahí ¿A quién? O sea Al borre ¿Eh? Mira ese canal de YouTube si tiene feria Eso si tiene billetes Nosotros no llegamos más que puro celularcito ¿Qué Jorge? Estoy queriendo iniciar sesión para que huele más alto Pero ahorita queda Si no comes Ahorita Muchas gracias Qué bárbaro Con permiso ¿Qué onda? Pásale Este compañero del El equipo de Algo Bien Buenos días ¿Qué tal? Manda saludos a la gente de Coatzacoalco, Veracruz Saludos a Útale Compa Coyote Es más conocido que el agua usted Saludos a toda la gente de Coatzacoalco Ahí estamos a la orden Por Veracruz Ánimo Michoacán El Coyote para presidente Dice Arturo García Lo vamos a lanzar a Compa Coyote para la presidencia gastronómica a nivel nacional ¿Eh? ¿Quién me quita? Ah Eso sí Aquí nosotros tenemos un 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 encargado de la gastronomía a nivel estado Ah flaco Como una estaca Taniyama Un saludazo viejo Sabe que se le aprecia Eso es lo que se necesita Mira, mira Doña Mari está bien callada Aquí está el plato servido Manzón Qué chulada Mira Cuñado Qué ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Se va a vender o no se va a vender? ¿Cómo no? Bastante bien Lorenzo se va a vender esto Vamos a taparlo para que no se enfríe Se les atoró la tortilla Allá andan por ellas que las mandé a hacer Qué bárbaro ¿Te vinieron a ayudar a los perros que andan ahí o qué? Se me cayó ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se cayó Se cayó Se cayó Sí Ahí me dieron una enyerbada con esta sopa Ah sí Oye panzón Más sopita con pacoyote aquí Más sopita con pacoyote Eh ¿Le sirvo más de una vez? En la mano Échamele en la mano Lígue su chingada ¿Qué le pareció la sopa? Sí ¿Más comida? La barbacoa ¿Barbacoa? Aquí se llama barbacoa esa La otra Que preparan por allá La barbacoa de allá Normalmente le llaman deshebrada a uno Aquí Aquí para acá con nosotros Muy buena también Buenísimo Estoy pensando ¿Qué les voy a dar? Están temprano y ya andan tomando Dicen No han pasado ni agua No hombre Este pinche panzón Oye le dije Eh Me voy a llevar la Eh Pero no fuiste capaz de irte por ella nada No 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 Esa es Estico Que Y luego ¿Qué cree que hizo? Quería mandar a Rosario ya que llegó Por los refrescos Ah le dije que tu vas a sacar la tatema Tu vas a agarrar la pala No Me dijo Dile que se regrese Es que a gusto le di a Gorgonio cuando vio la coche colgada Es muy cierto, lo reconozco Sirvanle doña Mari Sopita ¿Qué fue Rosario? ¿Tampoco te gustó? No, era nomás Dice que ahorita se va a sacudir porque se le baja lo que comió ¿Qué le plaza? ¿Cómo andan? Dice, deja ver el plato del mariquero que no lo veo Quiero decirles una cosa, ¿no? Es el tercer plato Es el tercer plato Perfecto, lo reconozco Bueno, y otra cosa Y es la cuarta vez que me pongo sopa Otra cosa Yo cambio todos esos por la sopa ¿La sopa? Está criminal Entonces puede hacer sopa con frijoles y lasas Y se va Así No, no necesita más Ayer el compavorre se aventó un Me dijo, oiga Compavorre le dije, quiero que prepare una sopita de la regional de aquí De la que No, me dijo, yo no sé hacerla Necesito preguntar No tiene chiste No tiene chiste, le dije Las otras son puros pinches inventos Le dije, a mí no me gustan los inventos Eso que Que le ponen A esa sopa, oiga Le echan cebolla Le echan jamón Le echan chile Le echan apio Y ya La neta, la neta Para mí Ya le quita el sabor A la pasta Ya no alcanza uno más que saborear las Sobresale el sabor de las otras cosas Porque me entiendan Le echan le echan hasta Manzana Y que se quedó con hambre ¿Por qué? Que va de la segunda ronda, ni pedo ¿Por qué? Porque te quedaste como ¿Me quedaste yo muriendo? Sí, pues No, ahorita Que llegue el agua Porque luego me da ir Oiga ¿Cómo se te fue? Te voy a volver a regañar a ti Ya veas El mejor cocinero es el que más la sopa Eso sí ¿Cómo se te fue a pasar eso a ti? Por Lorenzo Por ya ver Qué bárbaro No, 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 no queda Si se hizo para que Para que se acabe Como les dije Como era el sabor a la pedrada Como es muy de mañana Dije ¿Qué más que le toma refresco? Y si en barbaco Para 80 gente ¿Para qué se le queda todo bien? ¿Qué? Dice doña Chipote Hace una tole de grano muy bueno Sí Ya la otra Que le llamo otra Doña Chipote Yo pensé que era el tío chivalo este Tomás le faltan los bigotes y el sombrero Yo también estoy esperando El agua No creo No creo No se llega No se llega El agua ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? El agua Ahí le va Ahí le va Ahí le va ¿Qué sale? Allá viene el compagorre ya Esta vez sí está la vara alta ¿Quién más quiere el agua? Sí Agüita De lujo la verdad ¿Qué compagó? Agüita Del 1 al 10 Agüita ¿Quién dijo yo? Yo quiero agüitarme un refresco Porque No es que el refresco usted No tome refresco usted No es que el refresco usted No es que el refresco usted No es que el refresco usted Ah ¿Quién dijo yo? Ese quedó Yo, yo, papá Digan al coyote que cuidado No se vaya a comer la carne Sin hueso de la barbacoa Está Ah Ah Sin hueso No Ay que se me atore aquí Papá Qué buena está el agua Está fresca Esa Saludos a la gente de Argentina Está fresca Saludos a toda la gente de Argentina Tiene gente por Argentina Ustedes también que los saludan Sí ¿Sabe de dónde nos saludan mucho? El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia Bueno, Perú también Aparece como seguidores Compaborre Como que ya es hora, mapache ¿Eh? ¿Usted no va a regañar al mariquero, compaborre? ¿Eh? Usted regáñalo Le doy permiso Está bien ¿Qué? ¿Cómo está el agua? Buena también Saludable Le piqué el botón Oh, no, que querés agua Ay, pero ya tomó Está mejor Está mejor Marisquero, te saluda Lucio de Argentina Andale, saluda Lucio Mira ¿Cuándo no vas a tener la boca ocupada tú? Estoy tomando agua Saludando a mi compa Lucio Desde el árbol ¿Mi compa quién? Lucio Para mi compa Lucio Hasta Argentina Un saludazo viejo Saludable Pura agüita Tendré que salir por una torta Bueno Pues los dejamos Con esta transmisión Mande A ver Un saludo para quien A ver tú Animalito ¿En dónde está? Un tenesí Para los tachos Para que entiendas A ver échale ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo borre? Conseñor 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 Un saludazo Aquí está Mire con su bebé consentido El borre Que nos hizo Una muy buena comida Para atender a nuestro patrón neto Señorona Que esté de lo mejor Por allá ¿Dónde anda? Que nos traiga Algo por allá ¿Qué quiere? Unos tenis Lo que sella Lo que sella Unos tenis Nike Lo que sella Unos tenis Nike Bueno Paramos la transmisión Por ahí le vamos a mandar Otro video Próximamente En el transcurso del día Saludando a los amigos De patrón neto Gracias por visitarnos Aquí Al árbol de la felicidad Gracias por recibirnos En Guasave Sinaloa Y ahora sí Que Somos todos suyos Uy gordo Hablan por ti Chiquito Bueno Vámonos Nos vemos Unos momentos más Háganche para acá Papá Gracias Son muy agradecidos Compas Por el recibimiento Gracias Gracias Y nos amigos Buen día Y buen provecho Gente Un camarón Crudo Un camarón crudo Camarón pelable De hoy Que aportaremos El camarón Está Que aportaremos Que aportaremos Que aportaremos Que aportaremos Gracias.